Poncho de Nigris se niega a trabajar con Sergio Mayer, se marea con el dinero. El mundo del entretenimiento mexicano ha sido testigo de una nueva controversia, esta vez protagonizada por dos personalidades destacadas, Poncho de Nigris y Sergio Mayer. Lo que comenzó como un intercambio de opiniones sobre negocios y relaciones laborales ha escalado a un nivel de desconfianza y desacuerdo público. El detonante de esta situación fue la revelación de Poncho de Nigris sobre su consejo a Wendy Guevara para que no firmara ningún documento con Sergio Mayer. Esta declaración no pasó desapercibida y generó una serie de reacciones por parte de ambos protagonistas. En un reciente live en sus redes sociales, Poncho de Nigris abordó directamente las críticas y acusaciones de Sergio Mayer. Aunque reconoció su pasado de amistad con Mayer, de Nigris dejó en claro su postura actual, expresando su desconcierto ante la actitud de su excompañero y revelando los motivos detrás de su desconfianza. El regio montano afirmó que Sergio Mayer atraviesa una etapa sin proyectos laborales, situación que según de Nigris podría estar afectando su perspectiva y comportamiento. A pesar de reconocerlo como amigo, Poncho manifestó su reticencia a involucrarse en negocios con Mayer, citando preocupaciones sobre su capacidad para manejar grandes sumas de dinero. La polémica adquiere más matices cuando de Nigris menciona el intento de Mayer de confrontarlo durante su participación en la Casa de los Famosos México. Según Poncho, Mayer buscó exponerlo y confrontarlo públicamente, incluso sugiriendo que había plagiado el concepto de solo para mujeres, una acción que de Nigris consideró como un acto de traición. Estos comentarios no solo arrojan luz sobre la dinámica laboral y las relaciones en el mundo del entretenimiento, sino que también revelan una tensión palpable entre dos figuras prominentes. La historia muestra cómo las relaciones personales pueden verse afectadas por diferencias de opinión, intereses profesionales y percepciones mutuas. Por su parte, Sergio Mayer aún no ha respondido directamente a las acusaciones y comentarios de Poncho de Nigris. Sin embargo, es evidente que esta situación ha creado un ambiente de conflicto y controversia en el que ambos protagonistas están en el centro de la tensión mediática. ¿Y tú qué opinas? Déjanos saber en los comentarios. En todas partes, ¡ponte EXA!